Seguimos recorriendo las instituciones de nuestra ciudad con historias del deporte. Hoy llegamos nuevamente a la Asociación Deportiva y Cultural para conocer el trabajo, en este caso, de una mujer que no era de Crespo. Llegó aquí a la Capital Nacional de la Agricultura, buscó una institución con pileta y llegó aquí al Celeste. Cristina Zamero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en este hermoso parque que tiene la institución. Muchas gracias a ustedes por haberme distinguido, por hacerme esta nota. Bueno, para comenzar un poco a conocer, vos de Crespo no eras en su momento, sino que vivías en Paraná. La que era de Crespo era mi mamá. Nosotros, hasta que yo tuve 14 años, vivimos en Paraná. Y bueno, ahí decidimos venir a vivir a Crespo. Mis padres decidieron venir a vivir a Crespo. Y ni bien llegué a Crespo, lo primero que hice fue buscar un club que tuviera pileta, porque me gusta mucho la natación y el agua, todo lo que es el ejercicio en agua. Y en ese momento, que fue más o menos en el año 74, el único club que tenía pileta era el club cultural. Así que bueno, ahí vine y aquí estoy. ¿Ya venías haciendo alguna actividad de natación en Paraná o no? No, no, no. No, no, yo vivía medio en el campo, así que no tenía la posibilidad de ir a algún club. Nosotros vivíamos cerca de una quinta que tenía mi abuela. Y ahí tenía un estanque donde, bueno, yo siempre iba a nadar ahí. ¿Pero aprendiste a nadar ahí? Aprendí a nadar ahí y bueno, y me terminé de perfeccionar acá, porque la natación, lo más lindo de aprender natación es una pileta semiolímpica como tenemos nosotros, para aprender a nadar. En esa época estaba el profesor Pablo Piloni. Así que bueno, ahí aprendí a nadar y mejor, digamos, los estilos con estilos y ya me quedé. ¿Y empezaste a hacer parte competitiva o lo hacías de forma recreativa? Lo hacías de forma recreativa y por ahí nos llevaban, no es como ahora que está tan organizado la parte competitiva. Por ahí nos llevaban cada tanto a hacer algún torneo, viajábamos, no sé yo, por acá cerca, donde había alguna pileta, pero no, no, no hacíamos los torneos que se hacen ahora. Bueno, hoy ya tenemos una estructura de pileta climatizada y demás, pero cuando vos llegaste era solamente pileta, ¿qué más había? Bueno, en esa época estaba la pileta, estaba la cancha de paleta, de fútbol, la canchita de tenis, la primera, el quincho, la mitad del salón. ¿Y qué más había? No sé, estaba este parque también. Pero bueno, a medida que fueron pasando los años, yo vi el crecimiento del club. Cuando yo llegué, ni siquiera me acuerdo qué presidente estaba en esa época. Pero bueno, después, a medida que fueron pasando los años, seguí viniendo en esa época, se venía solamente en verano, yo por lo menos, que lo único que hacía era natación, venían las temporadas de verano. Y después ya me casé, empezamos a venir con mi marido, y una vez que tuve los chicos, empecé a traer a los chicos y empezaron a hacer algunos de sus deportes. Antes era normal, ¿no? El club. Para ustedes, cuando llegué hasta Cacrespo, para los chicos, ¿no? El momento libre era ir al club. Exactamente. Nosotros en esa época veníamos mucho al club. Usábamos mucho al club como lugar de reunión de amigos. Veníamos, jugábamos al ping-pong, nos jugábamos a los naipes. Pasábamos mucho tiempo acá en el club. ¿En qué momento comienza tu etapa como dirigente ya? Mi etapa como dirigente comienza en el año 87, porque mi hija mayor, que tenía tres años en ese momento, empezó a hacer patín artístico, y en esa época también el único club que tenía patín artístico era el club cultural. Y bueno, empecé con la subcomisión de patín, en la cual estuve 10 años, los años que estuvo mi hija patinando, que también se hacían unos festivales muy lindos, se empezó a hacer patín escuela, íbamos a los torneos. Y bueno, a los 13 años mi hijo se cansó, dijo, mamá, yo no quiero seguir más. Y ahí terminó mi función en la comisión de patín también. Y empecé también con la comisión directiva, que estaba Fabián García de presidente, que no recuerdo bien el año. Pero ahí siempre estuve involucrada en una comisión o en otra. Una vez se hizo una comisión de eventos también, que éramos casi puras mujeres, que organizábamos por lo general las cenas. Hasta que llegó la subcomisión de pileta. ¿Te acuerdas en qué año eso? Más o menos fue en el 99, en el 2000, que armamos una subcomisión de pileta. Y empezamos a trabajar para que la pileta, digamos, tenga más comodidades. Porque en esa época, me acuerdo, no había mesa, no había sombrilla. Era la pileta, que me acuerdo que tenía un alambrano alrededor, donde se colgaban las toallas. Y lo único que estaban eran las sillas de lata. Imaginate, vos en pleno verano, sentándonos en las sillas de lata. Que daba el sol de frente, ¿no? Y bueno, ahí empezamos con un grupo de personas a trabajar y a comprar, a equipar un poco la pileta con mesas, con sillas, con sombrilla, a mejorar el jardín, porque no había una planta, no había nada. Y es más o menos lo que ves hoy, el predio de la pileta. ¿Cuándo llega el momento de la climatización? Lo que pasa es que acá medio que se hizo todo medio al revés. Primero se pusieron las calderas, después se trajo el gas natural y por último se hizo la cobertura de la pileta. Que recién ahí pudimos arrancar bien con lo que era la pileta climatizada. Porque las calderas las tuvimos como 10 años sin poder hacerlas funcionar, porque no teníamos gas natural. Era muy costoso el mantenimiento. Así que bueno, surgió un proyecto en el cual participábamos toda la ciudad, con un proyecto que beneficiara a la ciudad. Y bueno, nosotros como club presentamos el proyecto pileta todo el año, que fue el proyecto más votado de todo Crespo. ¿Eso se votaba, digamos, entre todos los ciudadanos podían votar el proyecto? Los ciudadanos a partir de los 16 años podían votar qué proyecto querían para su ciudad. ¿Esto qué año es aproximadamente? Y eso fue en el 2009. Y bueno, en diciembre se hizo el cierre de las votaciones y salimos el proyecto más votado. Y bueno, el municipio nos tuvo que pagar la carpa. ¿Qué era lo que les faltaba? No, la estructura, claro, la estructura y la carpa. Nosotros hasta ese momento abríamos la pileta tipo octubre y la cerrábamos en abril. Y a partir de ahí, bueno, la inauguramos, se hizo todo el tema de la carpa. Y la inauguramos un 3 de julio del año 2010. Un boom para Crespo, ¿no? Un boom para Crespo, sí. La verdad que es... Tener una pileta climatizada, por ahí la gente no ha tomado conciencia lo que es para la ciudad. Yo creo que falta mucha cultura de club todavía en Crespo. Lo beneficioso que es la pileta, el agua, para todo, para todo. Vos podés trabajar con la obesidad, la discapacidad, los chiquitos, los bebés. Todo el mundo puede trabajar. Nosotros tenemos... Ahora tenemos la pileta cerrada, lamentablemente. Posiblemente la abramos el mes que viene. Pero nosotros hemos tenido desde bebés de 6 meses hasta personas de 80 años. Todos somos iguales en el agua. Yo soy una enamorada del agua. Bueno, vos de alguna forma te criaste con la natación, un deporte que es completo en todos los sentidos. Es completo y es un deporte que no tiene impacto. Cualquier persona con alguna discapacidad o que tenga algo... Por ejemplo, las personas obesas no pueden ir a jugar al tenis o ir a correr. Pero sí pueden ir a nadar. Así que bueno, yo no sé, la verdad que lo que he caminado en este club, he caminado otras disciplinas también, pero lo que más me ha gustado y en lo que más he trabajado ha sido en la pileta. Bueno, y ya después, en cuanto a comisión, estuviste en otras participaciones, con otras comisiones centrales, más que nada. Bueno, después de cuando arrancamos con el tema de la pileta, en el año 2000 más o menos, sí creo que era el año 2000, en el año 2002 surge armar una comisión presidida por el Nene Steven, por Gerardo Steven, que ahí nos sumamos a alguna gente que estábamos en la subcomisión de pileta y fuimos sumando de diferentes comisiones, subcomisiones, perdón. Y bueno, yo arranqué en el 2002 con el Nene Steven, que tengo muy buenos recuerdos de esas comisiones, porque, digamos, nosotros estuvimos desde que arranqué en el 2002 y terminé en el 2012. Fueron 10 años intensos de trabajo donde había mucho para hacer en el club, se trabajó mucho, se hicieron muchas obras y yo siempre digo que yo no puedo despegar lo que fue mi presidencia de la presidencia del Nene Steven, porque fue toda una continuidad. Hablas de trabajo, hablas de obras en un momento complicado en el país como en el 2002, saliendo de justamente la crisis. Sí, sí, pero como había tanto para hacer y, bueno, nosotros recién arrancamos, hablábamos, digamos, con la comisión directiva, había mucha... Cuando hay mucho para hacer, se presta a que vos busques de dónde sacar los recursos, cómo hacer las cosas. A partir de ahí se hicieron más canchas de tenis, se hicieron las canchas de pádel, se techaron las canchas de pádel, se hizo el techado de la pileta climatizada, se hicieron los vestuarios de la pileta, la secretaría nueva, la cocina, las parrillas, los quinchitos, se hizo un montón de cosas. ¿En 2010 entrás como presidenta? En el 2010 arranqué, estuve seis años como secretaria, dos años como vicepresidente, y bueno, el Nene Steven decide irse en el año 2010 y ahí tomé yo la aposta. ¿Fue difícil entrar y tomar como presidenta? Sí, sí, fue difícil, no por mis compañeros de comisión, porque a mí siempre, digamos, las comisiones directivas, en su gran mayoría las conforman los hombres, ¿no? Sí, sí. Yo siempre estuve con más compañeros que con mujeres en las comisiones. Mi comisión, sí, se sumaron varias mujeres, pero no fue difícil con la comisión directiva, porque vos no solo hacés un grupo de trabajo, sino que terminás siendo un grupo de amigos, porque te ves todos los días o casi toda la semana, pero me costó mucho con algunas disciplinas, algunas disciplinas donde por lo general están muy manejadas con hombres y bueno, y tienen su parte machista, ¿no es cierto? Y sí, me costó bastante. ¿Y qué balance haces de esos dos años de gestión? No, para mí fue toda la gestión, todos los años acá dentro del club para mí fueron muy positivos, por eso sigo acá, y yo creo que fue una muy buena gestión, toda la gestión. Yo siempre digo que yo no me puedo apartar, porque lo que empezó el nene lo estoy terminando yo también, ¿viste? Más allá de que cambió el nombre. Y así le habrá pasado a papaito también, después siguió papaito y habrá terminado cosas que nosotros comenzamos. Que eso es lo bueno que debería ser, que tiene que haber una continuidad de trabajo y tiene que haber una hermandad entre la comisión directiva y las subcomisiones. Hay que trabajar en equipo. Si no se trabaja en equipo es imposible llevar adelante un club como el nuestro, que tenemos alrededor de 2.000 socios. Nosotros en estos últimos años se ha crecido enormemente. Yo me acuerdo cuando nosotros recién arrancábamos, vos teníamos, ni secretaria teníamos. Vos venías al club y el club estaba en la tierra de nadie, no había nadie. Vos ahora venís a la mañana y está Marcelo con la cancha llena de tenis. Venís a la pileta, están las escuelas dando natación. La secretaria está permanentemente, va gente, viene. Tenés un movimiento importante dentro de la institución. Y tal vez vos rompiste el hielo con el tema de la mujer, ¿no? De que agarran a presidenta. Fuiste la primera en Crespo. Yo fui la primera en Crespo y en la zona. Ahora veo que Sarmiento tiene su presidente, que me parece bárbaro. Y quizás el día de mañana Unión también lo tenga porque he escuchado comentarios que hay mujeres que se quieren presentar en Unión. Así que bueno, que no le tengan miedo porque la verdad que es una tarea muy noble. Es un cable a tierra también. Hacer algo para los demás, que no sea exclusivamente para vos, es beneficioso. Yo siempre digo que la gente debería estar en alguna comisión. Sea la que sea, ¿eh? Trabajar para alguien más. Sacate tu casa, sacate el tema de tus hijos, de tu negocio. Trabajar para una escuela, para una iglesia, para un club, para lo que sea. ¿Cuesta hacerle todavía entender a la gente de que los clubes justamente son los socios y los que colaboran, los que lo mantienen? Sí, cuesta. Y cuesta hacerle entender también que son los grandes pulmones de la ciudad. Somos grandes contenedores de niños acá. Los chicos cuando están haciendo un deporte dentro de la institución es un chico que no está en la calle, que no está pensando en la droga. El deporte es muy importante por ese lado, porque el chico se cuida. Trata de... Por ejemplo, yo veo a los chicos de fútbol. Se acuestan temprano porque a la mañana tienen que ir a competir. Los chicos de natación yo sé que tienen su alimentación especial. Su dieta. ¿Viste? Su dieta. El deporte es muy, muy importante. Y por suerte el Crespo tiene muchos deportistas, porque es la verdad. Tiene mucha disciplina, tiene mucha variación. Todos los clubes están llenos. La municipalidad también tiene su parte de deporte. La gente, vos vas a los gimnasios, todos los gimnasios tienen gente. La gente camina por la vía agrobica. Es importante. El Crespo en ese sentido hace mucho deporte. Que vos en otras ciudades no los ves. Pero deberían colaborar más con los clubes. Las cuotas son muy baratas. No te alcanza para mantener lo que tenés. No, no alcanza. Nosotros tratamos lo posible de que sea... Si nosotros hubiéramos ido aumentando, como fue moviéndose el país en los últimos meses. Pero no. Sin embargo, seguimos con nuestras cuotas bastante accesibles. ¿Te hiciste dirigente? Yo hice cursos. Sí, sí, sí. Hice cursos en Paraná para dirigentes deportivos. Que se han hecho varios. No, no. Yo me preparé para ser dirigente. Es importante. Siempre se aprende cosas. También nos dice... Y nos hemos hecho los ponchazos acá, ¿viste? Porque vos vas... Vas aprendiendo de la experiencia. Claro. De acuerdo a las necesidades que van surgiendo también. Pero sí he hecho cursos de dirigente. ¿Qué tiene que tener un dirigente deportivo? Carácter. Eso es lo primero. Tolerancia. Muchas ganas de trabajar. Visión de mejorar las cosas, ¿viste? Es saber escuchar. Es muy importante saber escuchar. Porque a veces tu idea no es la más importante. Por ahí hay otras cosas que son prioritaria y no encerrarse en lo que a uno le gusta. ¿Viste? Tener visión de programar las cosas, cosas que en este club por ahí no se hizo. Yo siempre veo el salón. El salón ahí en el medio. Seguramente en ese momento al presidente le gustó ese lugar. Ese salón debería estar en una esquina. Claro. Porque está en el medio, nos quitó el sol a la pileta, nos quitó espacio. Y así se ha ido haciendo todo, más o menos. En estos últimos años se ha por ahí llamado un arquitecto, llamado algún maestro mayor de obra, que nos oriente un poco cuál sería el mejor lugar. Personas especializadas. Exactamente, ¿viste? ¿Y te ha tocado un momento en que vos decís, mira, no quiero seguir más, quiero tirar todo, me voy? He llorado un montón acá adentro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te toca, te toca. Tener sin sabores acá adentro, muchísimo. Pero, viste, qué sé yo, yo soy... En mi casa dice que soy masoquista, que me gusta sufrir. Pero no, es mentira. Son más de las cosas lindas que me han pasado que las feas. Y ya en mi casa ya no me creen, ¿viste? Yo todos los años digo, bueno, este es el último año, este es el último año. Ya llevo 31 años acá adentro. Y creo que sí, que este es mi último año. Y en casa me dicen, hasta que no te veamos, no te vamos a creer. Pero es un cable de tierra para vos también, ¿no? Sí, a mí me gusta. Por eso yo le digo a mí en mi casa, porque a veces yo rezongo y qué sé yo, pero bueno, es lo que a mí me gusta. ¿Qué es la colonia Sumando Pasos? ¿Qué significa? La colonia Sumando Pasos es una gran obra que se ha hecho acá dentro del club, que es la integración personificada en la colonia. Nosotros habíamos comenzado en su momento con un profesor que era uruguayo, que estaba de guardavidas y daba clases en una escuela especial acá en Villa Libertador o en Puigar, en eso donde está la escuelita. Y empezó con 5 o 6 alumnos, chicos especiales, chicos discapacitados. Y teníamos la otra colonia normal, como le digo yo. O sea, estaban separadas. Estaban separadas. Al año siguiente nuestro guardavidas se va de Crespo, se fue a Jujuy a vivir, que todavía tenemos muy buen contacto, gracias al chat. Y tomaron la aposta los chicos, Mati Smith, Melisa Jacob. La nueva camada de jóvenes. Y también sumaron más o menos unos 20 chicos discapacitados y teníamos la colonia, aparte la otra, la del club. La que yo siempre digo, entre comillas, normal. Y ellos mismos se dieron cuenta que los chicos mismos se integraban solos, no precisaban reunirlos ellos. A la hora de la merienda ellos se reunían, se juntaban. Y compartían la merienda y se ayudaban. Y surgió la idea de unir esas colonias. Y ahí nació la colonia Sumando Paz. Que la verdad, la verdad es un trabajo. Yo creo que no hay una mañana que yo no venga, aunque sea un ratito, y me pare en algún árbol a mirar cómo están trabajando. Porque es una cosa que te llena el alma. Te emociona ver los chicos. En el campamento, cuando corren, uno corre llevándole la silla de ruedas al otro, o se ayudan en el agua, o qué sé yo. Y la pileta que también tiene esas comodidades para los chicos que tal vez andan en silla de ruedas. Al principio habíamos hecho solamente la escalera, una escalera especial que llega hasta el fondo de la pileta, con escalones anchos. Para que sea más fácil, no solo para los chicos discapacitados, sino para las personas con obesidad, o las personas mayores. Y bueno, y después con una gestión que hizo Esther Gernner. Perdón. ¿Cómo le apellido a esta mujer? No me sale. Esther Gernner. Que estaba... Rezner. Esther Rezner. Que hizo una gestión que fue muy importante para nosotros. Se movió un montón y nos consiguió la silla hidráulica. Claro, que es una silla que conta de que la persona se sienta y lo bajás. Y lo bajás al agua. Que eso nos sirve mucho para las personas que tienen mucho problema de... Para poder usar las escaleras. Sí, exacto. Y una colonia que ya tiene sus años y que... Cumplió 10 años. Sí, por eso, que se ha festejado con todo, con Joe. Y que ya empieza a llegar la etapa de primavera y ya empiezan a consultar, ¿no? Ya empiezan a preguntar cuándo van a ser las inscripciones y cómo van a ser y qué vamos a hacer. Sí, ya... Y los chicos ya en octubre ya arrancan a trabajar y a programar y a ver qué es lo que van a ver. Porque todos los años son muy... Ellos son muy innovadores. Les gusta todos los años brindar algo diferente para que los chicos no se aburran. Son muy creativos. Todos tenemos un gran grupo de colaboradores, que eso también es importante. Todos quieren venir a trabajar en la colonia del club. Así que, bueno, en ese sentido yo estoy muy contenta, muy feliz de todo el trabajo que se ha hecho acá. Recién hablaste de tu familia, que te escucha renegar a veces, que te ha visto, obviamente, cerrar muchas ocasiones. Son el pilar fundamental, ¿no? Porque un dirigente que muchas veces no está en su casa porque está en el club, necesita ese apoyo. No, no, yo... Esa gran suerte la tuve. Toda mi familia apoyándome siempre. Porque si no, no podría estar yo acá hace 31 años. Yo tengo cinco generaciones acá dentro del club. Tengo mi abuelo que fue presidente del club, después mi mamá, yo, mis hijos y ahora mis nietas. Tengo dos nietas ya que vienen al club, que ya son socias de cultural. Así que, bueno, yo siempre digo que a veces, ¿qué es lo que pasa con la gente? A veces vienen porque el nene hace fútbol, hace natación. Y el día que el nene deja de hacer reporte, ellos se van. En cambio, cuando vos te criás de chico acá, vos sos de la que traes tus hijos, es muy difícil que la familia se vaya del club. Nosotros hace 40 y pico de años que somos socios del club. Y creo que me voy a morir acá adentro, ¿viste? No, no, creo, estoy segura. Así que, bueno, pero el apoyo de la familia es fundamental. Yo he tenido compañeros de comisión directiva que han tenido que dejar, porque no lo apoyaban en su casa. Y entre estar peleando con la familia y estar en el club, tenés que optar. Yo, gracias a Dios, nunca tuve que optar por eso. Así que estoy muy, muy, muy feliz de eso. Actualmente hay mucha gente joven que está en la Comisión Central, más que nada. Sí. ¿Cómo se hace para trabajar cuando la situación del país tal vez no es la mejor económicamente? Y hacemos lo que podemos. Soy sincera. Hoy en día hacemos lo que podemos. La estamos pasando bastante mal. No solo le pega al club, le pega a todo el mundo. Pero el club, con las cuotas tan económicas que tiene, es muy difícil que nosotros podamos seguir adelante. Las tarifas son muy altas. Hasta hemos hecho obra contra el problema del club, pero bueno, así estamos también, ¿viste? Estamos tapando agujeros. Y bueno, hay gente de comisión directiva que tiene que prestar plata, por ejemplo. Y bueno, si lo recuperamos alguna vez, bienvenido, sí. Y si no, no importa. No nos vamos a hacer ni más ricos ni más pobres. Hablaste de no aumentar la cuota de socios. Capaz que alguno que es afuera dice, ¿por qué no aumenta? Porque si aumentas, los socios se te borran. Mirá, nosotros tenemos una cobradora que hace añares, que hace la tarea de la cobranza en el club, que va a comisión. Y ella misma viene y nos dice, uy, no aumenten la cuota porque ya me dijeron que se van a borrar. Entonces, ¿viste? Ella que le conviene que aumentemos la cuota es la que nos está pidiendo. La gente a veces, yo sé que la situación está complicada para muchos, para mucha gente. Pero vos fijate nosotros un grupo familiar con 350 pesos, no hacemos nada. O sea, el grupo familiar está de 350. Fíjate lo que te sale un cable, lo que te sale, qué sé yo, mantener un teléfono, Netflix. Hay que mantener un... Viste, vos tenés que pagar la luz, el gas, los servicios, el corte de pasto, la limpieza. Y vos venís al club y siempre lo ves limpio. Siempre lo ves ordenado. Y todo eso cuesta. Todo. ¿Qué significa cultural para vos? Y cultural significa gran parte de mi vida. Yo gran parte de mi vida la pasé acá adentro. Calculá que estoy de los 14 años acá, tengo 57. ¿Hoy disfrutás también de tus nietas? Hoy traigo a mis nietas. Ella es la más grande, ella empezó a natación, por ejemplo. Y me encanta venir con mis nietas. Disfruto mucho, yo disfruto mucho del club. Yo, por ejemplo, los domingos es sagrado. Nosotros venimos toda la familia a comer al club en verano. Es sagrado. Nosotros venimos, el asado del domingo es en el club, no en otro lado. Bueno, Cristina, mucho. Y tengo quincho, y tengo parrilla, tengo todo. Pero el asado del club no se negocia. O sea, ¿sabés que esa vocación no la tienen todas las personas? ¿La vocación es del dirigente, la vocación de trabajar por el club? No, pero por ahí nos voy a ir por otro lado, viste. Sí, esto es una vocación, es una vocación de servicio. Te tiene que gustar. Es como la política, viste, o como otras cosas. Yo sé de mucha gente que dice, ah, pero si serán locos, mirá, están todo el día ahí trabajando. O cuando tenemos una fiesta y estamos organizando la fiesta y después te vas a acostar a las ocho de la mañana a tu casa, viste. Pero nosotros nos vamos con esa satisfacción del deber cumplido y nos gusta. Cristina, muchísimas gracias. Cuando hay algo que te guste, gracias a vos.